Quiero referirme a el expresidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, quien en un acto público en la comunidad de Las Gordas, en Nagua, dijo a la muchedumbre allí reunida que él se autodenominó como el cobrador y que si tenían algún agradecimiento a los gobiernos que él encabezó, pues ahora él venía a cobrar y ese cobro era para que votaran en febrero por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, los candidatos municipales y en mayo por los candidatos a puestos legislativos y principalmente por el candidato presidencial de esa organización política, lo que pone de manifiesto varias cosas. Esto tiene varias lecturas. La primera es que aparentemente el expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana no ha entendido que la cosa pública no es un pastel, no es una vaca que vamos a descuartizar, sino que la cosa pública es el bien de todos y que merece que usted presente un proyecto de cómo dirigirla, no sencillamente filetearla. Voto por, voy a votar por ti porque te hice tal cosa. No, esas eran sus funciones como máximo, por ostentar la máxima magistratura del Estado. Era su responsabilidad dispensar, trabajar para el bien común. Entonces hoy cuando te pide que porque hice aquello me pague con esto, votando por mí, como que hace un flaco servicio a lo que es la administración pública. Pero además muestra la desconexión que hay entre la la famosa alianza Rescate RD, donde como dijimos en otros análisis, cuando se llama a votar por los candidatos y usted diría, bueno, pero tiene que llamar a votar por sus candidatos. Bueno, el problema es, señores, que si Danilo Medina llama a votar por su candidato, Leonel llama a votar por lo de él y Miguel Vargas Maldonado llama a votar por el PRD, hay una división a tres bandas, lo que, como siempre hemos dicho, terminaría beneficiando a Luis Abinader y al PRM. Por tanto, se pone nueva vez de manifiesto la dificultad de conciliar un pacto, una gran alianza nacional entre estas tres fuerzas opositoras que pueda poner en peligro la continuidad del proyecto político, el proyecto presidencial del presidente Luis Abinader. Es lo que hemos visto desde el principio y ante un candidato del Partido Revolucionario Moderno, independientemente de cualquier cosa que las principales mediciones le dan cercano al 47, 48 por de las votaciones y que necesariamente tras el diferendo, la crisis que hay con el vecino país de Haití por el anhelo y la aspiración nacional de que se encare, de que se agarre el toro por los cuernos de esta relación divergente, obvio que reditúa beneficios políticos porque la oposición le dejó sola y tiene que haber subido tres o cuatro puntos con esto. De manera que la alianza nacional opositora Rescate RD la tiene muy fea y esas declaraciones de Danilo Medina parecerían confirmarlo. De todos modos, le dejo acá un cortito con las declaraciones en las gordas de Nagua del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Iglesia Dominicana para luego pasar a el plato fuerte que es la entrevista con el historiador y amigo personal mío, Alfredo Vargas Cava. Comenzar por hacerle una pregunta a todos. Alguien de los que están presentes le agradecen a mí y al Partido de la Liberación Dominicana algo... Entonces, entonces yo hoy vengo a cobrar. Vengo como cobrador. Yo quiero que esa gratitud que tienen hacia el PLD no las paguen en febrero y en mayo votando por los alcaldes en febrero y votando en mayo por los candidatos a diputados y senadores y especialmente por el compañero Abel Martínez, que será el próximo presidente de la República Dominicana. Nosotros éramos el modelo que todo el mundo quería imitar. En Centroamérica, por ejemplo, todos los presidentes que ganaban unas elecciones antes de asumir el poder vendiándonos de mí, que le dijera cuál era el milagro que se había hecho en la República Dominicana. Ese milagro vuelve, compañeras y compañeros. ¡Aplausos! Este es el momento de hacerlo para seguir creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda de conocimiento. ¡Aplausos!